Esa está comenzando a florecer ahora, todavía le quedan algunos botones sin abrir, y esta niña tiene otro brote ahí de vara floral, ahí está el otro, ella todavía tiene flores, esta es otra, ahí hay dos blancas y esta morada, morada como rojo y amarillo adentro, está hermoso, son las tres halenopsis, ahí se le ven sus raíces, están en piedra, corteza de pino, jícara de coco y un poquito de barro, tienen algunas, sus hojas están hermosas también, ahí pueden ver algunas de sus raíces que brotan afuera, las tres tienen flores, hay dos blancas y esta morada, muy linda.